... Que te digan que eres un grupo de culto, pues... O sea, sienta muy bien, se nos gusta lo que hacemos y el día que nos deje de gustar, pues déjame conocerlo. Está Miren Iza aquí en el Caje de la Palma, que se suba y se tome una cerveza. Por favor, un aplauso para Miren Iza. Pues hombre, yo fui a la sala BAT, habéis hablado de ese concierto, me parece que había un montón de gente y fue como me sentí su madre. Y me dieron mucha envidia y me emocioné mucho. Es por algo, es porque es gente como especialmente maja, especialmente generosa y que ponen eso por encima de otras cosas, ¿no? Bueno, yo sé que un día haremos un disco juntos, ¿no? Es una de las pocas cosas que sé que van a pasar. Iza, que se me va a romper el coche... Sé que me va a pasar. Siempre hablamos de que si hubiera venido un productor de fuera, pues yo habría ido con las maquetas y esa persona habría hecho lo que quisiera con las canciones y se acabó. Pues entre esto, que eran sus ideas, que era simplemente plasmarlas, no tiene mucho más mérito que entender a una mujer. Bueno. Claro, la gente de la que nos rodeamos luego en el estudio aporta un montón y aporta su profesionalidad a sus ideas. La estación siempre está atenta, liberala, saca su corazón, déjase carlo al sol. Late tan lento, tan lento, apágalo. Esta tarde-noche tenemos a un cómico, a un actor... ¿Qué pasó? Pero el texto lo decía. ¡Viva la república! Tenemos también a un ilustrador, a un dibujante... Y yo estaba ahí. Pero sobre todo tenemos a un tipo elegante, como Joaquín Reyes. A mí me gusta bastante beber. Ernesto Sevilla está en el Café La Palma y se va a subir. Un aplauso para Ernesto Sevilla, el paciente. ¡Pero si está bien, Ernesto! ¡Qué sorpresa! Me gusta cuando Ernesto me dice cosas como ¡Levántate que me siente yo! O préstame dinero para tabaco. Esa cosa que me dice él, con tanto cariño. Hoy lo pillo de resaca, por eso se calla el cabrón. Yo he venido aquí con buena voluntad. Si me empiezas a faltar, yo cojo y me voy. Gracias, gracias, gracias. Gracias a la gente que ha venido aquí. Tarde-noche. A este show Radio Polco.